Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, un nuevo capítulo de este ciclo que queremos mucho, que se inició en la pandemia y que estamos queriendo reavivar y sostener en cada una de nuestras intervenciones, que se llama Conversaciones Bolivia. En esta oportunidad hemos extendido una invitación a Fernando Van de Wingard, que está en esta ocasión como nuestro invitado especial para hablarnos sobre todo de la edición del circuito editorial, los modos de compartir literatura en Bolivia específicamente, pero también en un ámbito ampliado de Latinoamérica. Una breve presentación, Fernando es de nacionalidad chileno, pero hace mucho tiempo ya que vive en Bolivia, es poeta, teórico del arte y editor independiente, parte de esa actividad es la que va a compartir un poco hoy con nosotros, forma parte de los sellos X, nuevos clásicos y manicure, aparte de la colección Trama del Ojo, radica en Bolivia desde 2011, publicó poesía, por ejemplo, algunos de los títulos son El valle del murciélago en el 84, lo inminente en 2006, la trilogía La última escena de 2011, El inicio es aún de 2014 y Dios aparte 2017 y en otra edición de 2023. De su obra teórica se destaca en el libro Un nudo más en la red, Informes sobre la poiesis de 2010, Las plaquetes, carta abierta a los poetas de Santa Cruz de 2014, fragmentos, pasajes de poética Pensando en la poesía de 2016 y Manifiesto vacío de 2017, además del catálogo ensayo Niña Roja de la artista Carla Espinosa, publicado en 2017, y Circa 2020 sobre la artista Graciela María González, publicado en 2021. Su última publicación, o su publicación más reciente, es una indagación sobre el mapa editorial en Bolivia, cuyo título es Edición.bo, y que fue publicado en 2023, perdón, por Editorial Manicure, un estudio muy muy interesante, que bueno, parte de, digamos, a raíz de la publicación también de ese libro, es que nosotras, como grupo de estudios sobre narrativas bolivianas, hemos encontrado una excusa para poder tener este momento de pausa, de reflexión en este ciclo, que como ya les dije, nos interesa mucho poder seguir sosteniendo de esta manera, así en la virtualidad, pero siempre con mucho respeto y mucho cariño, que se llama Conversaciones Bolivia. Bueno, están aquí las integrantes del grupo, que forman parte de nuestro proyecto, que está radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a quien queremos agradecer también, porque nos hacen el apoyo técnico, y nos acompañan en esta experiencia, que para nosotras es tan valiosa. Bueno, le paso la palabra ahora a Mariana, quien va a dar el inicio, ¿no?, de este diálogo, que bueno, que nos interesa sostener a todas nosotras, junto con Fernando, y que esperamos que sea muy fructífero, sobre todo para quienes están estudiando y trabajando, y tienen la curiosidad de saber más sobre el sistema editorial, específicamente en Bolivia, pero con proyecciones latinoamericanas. Muchas gracias, y le paso la palabra a Mariana. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, me sumo a los saludos y a los agradecimientos de Magdalena. Como para ir encargando las preguntas, Fernando, nosotras como grupo estamos muy interesadas en conocer ciertos formatorios acerca de la edición en Bolivia, pero como para antes de empezar tenemos una primera pregunta, como para que nos pongamos de acuerdo en los términos, a ver si estamos entendiendo bien y todas lo mismo, que es acerca, lo primero que te queríamos preguntar, así como para arrancar, es qué entendés vos por edición independiente, porque vos también te ocupás mucho en tu trabajo de definir esa categoría de editorial independiente y libros independientes que por ahí damos muy por sentado y tenemos muy naturalizada, pero que no nos paramos a pensar qué sería una editorial independiente, cómo funciona la edición independiente, a qué considerás edición independiente, esa sería la primera pregunta que te queríamos hacer. Primero, ustedes me preguntan qué considerás edición independiente, yo creo que hay hartos criterios para establecerlo, pero yo creo que el fundamental es que la edición independiente constituye un frente, un sector independiente de los grandes conglomerados, o dicho de otra manera, respecto alternativo a la edición, a las editoriales convencionales. Ahora, para establecer qué es lo que una editorial es convencional, es bastante complicado. En Bolivia, todas las editoriales podrían decirse son independientes, porque no pertenecen a un grande conglomerado, no tienen capacidad de inversión, multiplican sus actividades como impresores de terceros, etcétera. Por lo tanto, no hay una dedicación profesional completa. Entonces, si no existe una editorialidad convencional constituida e instituida, muy mal puede haber una alternativa a eso. Lo que hay, lo que decían en el artículo, hay muchas editoriales de trincheras, o editoriales artesanales, que aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, son bastante espectrales, digamos, y bastante efímeras. Ahora, anoté un par de cosillas, digamos, que me parecen como rasgos para definir la editorialidad independiente. Lo primero es una independencia respecto a los capitales financieros. O sea, las grandes empresas, los conglomerados, trabajan solamente a partir del rendimiento económico a corto plazo que los restringe en sus criterios y en sus políticas editoriales. Por algo se habla de la normalización de la literatura a través de los grandes conglomerados, ¿no? En Bolivia no existen conglomerados de ese tipo hasta la salida de Alfaguara, digamos. O sea, después de la salida de Alfaguara de Bolivia no existen, como tú mismo lo dices en tu artículo. Pero esta independencia respecto al capital financiero, que generalmente es propio y a riesgo propio, son pequeños emprendimientos, más que formación de empresas, aunque estemos, perdón, aunque hago un paréntesis, aunque estemos hablando con un vocabulario neoliberal, digamos, que va a ser necesario, por lo menos al principio, digamos, no lo vamos a poder evadir. Otra cosa es el criterio autónomo para proyectar de parte del editor proyectos y políticas editoriales propias, sui generis, generalmente arriesgadas, generalmente en relación a lo emergente o a los rescates de cosas que fueron olvidadas y que hoy en día parecen preciosas de traerlas de vuelta al presente. Yo diría, por otro lado, que como lo dice Hernán Banoli, supongo que ustedes lo conocen en argentino, Hernán Banoli dice que la creatividad es uno de los insumos de la editorialidad independiente. La creatividad no solamente para elegir los contenidos, sino las formas, los soportes, la imaginería, el imaginario, las formas de circulación, las formas de sociabilización, etc. La creatividad es muy importante, cosa que no la tienen los editores establecidos. Ahora los editores establecidos, como les digo, son bastante precarios en Bolivia. Un dato importante, ninguno de los editores establecidos tiene cobertura en las cuatro ciudades más importantes de Bolivia. O sea, generalmente son uni-urbanos. Actúan o solo en La Paz, o solo en Santa Cruz, o etc. Otro rasgo que distingue a las editoriales alternativas es que en general los que toman la iniciativa de emprender de estos emprendimientos son gente más joven en general. Lo digo en general porque a pesar de mí, que también soy editor independiente y no soy joven, también son más autorales. generalmente los editores independientes están muy ligados a la creación, si es que no son ellos mismos creadores. Una tercera cosa es que son son agentes de la construcción de comunidades. a diferencia de un editor clásico establecido que confía en que con su sola distribución va a llegar a las librerías y las librerías van a hacer que esos contenidos lleguen a un público constituido. Los editores independientes no creemos que existan los públicos constituidos. Hay que constituirlos. Cada obra, cada colección de obra, cada emprendimiento editorial construye sus comunidades de lectores, sus comunidades de sentido y generalmente pecan también por ello de ser tribales. O sea, de alguna manera una editorial pequeña, no hablemos si artesanal, independiente, no, hablemos de una editorial pequeña tiene una tribu alrededor que le es fiel a esa marca de sentido, marca simbólica, digamos, de significado porque trafica, porque transacciona determinados contenidos que le hacen sentido a esa tribu. En ese sentido, pecan de ello. Pero, digamos, yo podría decir que lo independiente es la libertad de iniciativa para convertir una convicción en un negocio. Y le pongo nuevamente con vocabulario neoliberal, estoy hablando de la palabra negocio porque políticamente los pensadores políticos contemporáneos más lúcidos hablan de que no, estaría muy mal plantear teorías políticas emancipatorias si es que eso no contempla la sustentabilidad de sus actores. Por lo tanto, digamos, en este caso, digamos, lo independiente tiene que ver con autogestión, tiene que ver con permanencia en el tiempo, una cosa que aquí en Bolivia no existe, pero tendría a requerirlo. Y lo otro importante es la proyección para inscribir contenidos en un sistema de bibliodiversidad. Eso, eso por ahí, digamos. Pero yo les pregunto, ahora les contra pregunto, para generar diálogo, para que veamos un poco la geopolítica de las ediciones. ¿Cómo, por ejemplo, cómo acceden ustedes a las fuentes literarias que estudian y cómo acceden al corpus teórico con el que lo trabajan? ¿Por qué no está dado de que eso esté en los puntos de venta comerciales? O sea, literatura boliviana en un punto comercial en Córdoba es difícil que esté. Bueno, es muy interesante la pregunta. Alguna vez ha sido también tema de conversación, porque accedemos a los materiales que estudiamos de diferentes maneras. No sé si alguna de las chicas quiere contestar y contar su experiencia, no sé. pero bueno, va de un rango que va desde libros que hemos comprado estando en Bolivia cuando viajamos, ahora eso se pone un poco en riesgo porque, bueno, tenemos dificultades económicas para hacerlo, pero bueno, uno de los principales proveedores de libros de material para estudiar ha sido, bueno, a partir de los viajes, a partir de las redes de amistad, de compañerismo que tenemos con autores, autoras y algunos editores también allá, pero también ha sido, digamos, cuando hemos viajado, por ejemplo, en el caso de Romina, algún regalo, ¿no? Que a ella le entregaron un volumen de cartas que está trabajando y que ha sido, es una edición del archivo que está ubicado en Sucre, entonces, hay diferentes maneras, acá algunas, algunas ediciones llegan, pero por supuesto son de los autores que tienen más proyección internacional y que además están publicando con editoriales que forman parte de lo que vos llamás como los grandes conglomerados, ¿no es cierto? En alguna menor medida sí ha habido autores bolivianos publicados acá en Argentina, en Córdoba, por editoriales pequeñas, pero bueno, no es el caso más habitual, entonces, como para ir ahí conversando sobre estas cuestiones, tendríamos que coincidir en que la mayoría de nosotras trabaja con los textos que ha podido comprar o que ha recibido como regalo en los viajes realizados a Bolivia, ¿no? En su mayoría, diría, no sé si alguna de ustedes tiene alguna otra perspectiva. Sí, yo Magda y un poco en la línea Fernando de lo que te comenta Magdalena, yo no trabajo estrictamente literatura boliviana, sino, bueno, otros materiales como en este momento, por ejemplo, cartas de mujeres bolivianas. Esas cartas de mujeres bolivianas del siglo XVIII y XIX me las pusieron en la mano a mí el año pasado en ocasión de un congreso ahí en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia de Sucre. Un poco cuando leí tus trabajos y un poco me preguntaba esto por los modos de circulación de ciertos materiales que nos interesan, me pregunto, bueno, si de las conversaciones que tenemos en este grupo, la literatura es de difícil llegada y es como una especie de tráfico que hacemos cuando nos movemos en el territorio, cuánto más aún es estos materiales, se compone, digamos, cuánto más aún y cuánto esto se acentúa con estos materiales que están encriptados en un archivo y que solo la gente que está interesada por trabajar en archivo y con mucho tiempo y sabe paleografía y etcétera, dispone, digo, la circulación de literatura es muy difícil, pero la circulación de este otro tipo de materiales también y si no es gracias a un gesto de una dádiva que me hizo directamente el director del archivo, yo no podría contar con ellos y no se trata de editoriales independientes y no se trata de poetas reunidos en torno a ciertos grupos y a ciertas a ciertas lógicas de trabajo acá se trata de una institución que produce que a veces tiene dinero para financiar una publicación pero también cómo sale de las puertas de un archivo una publicación de estas características porque no se por ahí figura en la página web que se publicó esto en la página de la biblioteca de Bolivia del archivo de Bolivia pero tampoco están así entonces me cuestiono también por esto que es mi insumo mi material directo de estudio porque un poco cae sobre estas mismas lógicas que estás exponiendo vos aún cuando se trate de instituciones que pertenecen como a otro modo de pensar lo que produce y lo que saca de su adentro archivístico no sé simplemente estoy pensando en voz alta es como para dialogar y seguir tensionando estas ideas yo quería seguir lo del archivo lo que me parece importante porque ustedes digamos argentinos pueden hablar de lo que Remedios Zafra se refiere como la precarización de la cultura y lo están viviendo ahora en términos muy álgidos se está precarizando es decir se está volviendo débil para enfrentar los embates de los otros aspectos sociales significativos pero nosotros en Bolivia podríamos hablar no de una precarización sino de una pauperización que es mucho más extremo o sea estamos hablando con pauperización prefiero que nosotros vivimos en un sistema cultural pobre pobre quiero decir carente de no sólo de los insumos básicos para la la actividad cultural sino también de los recursos lo voy a explicar de esta otra manera ah bueno quería hacer un paréntesis con respecto al archivo el archivo primera cosa para que ustedes lo tengan en cuenta está a 500 kilómetros de la paz por lo tanto digamos es un lugar al que hay que como se dice peregrinar para poder acceder a él segundo el archivo no admite a cualquier persona como en cualquier archivo en el mundo solamente pueden entrar las personas que están debidamente acreditadas para investigar algo con cartas de recomendación con cartas de autorización etcétera etcétera por lo tanto lo que vemos en el archivo es un incumplimiento de la labor de lo que es un archivo no hay ningún contenido en línea como por ejemplo en Chile yo contrato con Chile la biblioteca nacional que es el archivo que está en Santiago en el centro de Santiago tiene gran parte de su contenido en línea yo no necesito ir a Chile ni a Santiago para consultarlo mucho menos tengo que pedir permiso para ingresar en él por lo tanto yo desde los 14 años en el colegio ya iba a la biblioteca nacional a leer por mi cuenta cosa que a un ciudadano boliviano no le está permitido segundo con eso quería hablar un poquito de lo político y de la política y con eso vamos a necesariamente terminar en el problema de la internalización de la que ustedes me preguntaban en primer lugar digamos el acto de editar le llamamos normalmente el acto de publicar por lo tanto tiene relación con lo público con los asuntos públicos no son iniciativas privadas que solo se queden dentro de la esfera privada el editar o publicar un contenido del imaginario o de la historia o o de poética no es un asunto menor para el resto de la sociedad o sea toda la sociedad le debiera competir qué es lo que está sucediendo a nivel editorial no puede ser que sea el negocio o la entretención de unos pocos sin duda aparte digamos al contrario de lo que de lo que estoy diciendo recién digamos que tiene un papel un papel social importante que cumplir a nivel político no se puede negar que hay una posición de clase involucrada y eso en Bolivia es excesivamente evidente o sea gran parte de la población piensen ustedes que Bolivia la economía boliviana es extractivista y comercial no es productiva por lo tanto estamos hablando además de otra característica de que no hay cifras oficiales porque las cifras oficiales son en este país son secretas no se hacen públicas como cualquier democracia la economía boliviana se sustenta entre un 80 y un 90 por ciento de informalidad eso se traduce por ejemplo a nivel editorial en el consumo de los universitarios de la fotocopia en otros países eso es ilegal fotocopiar un libro completo aquí es el pan de cada día y yo conozco y conozco muchos estudiantes de distintas generaciones que pasan por mis talleres y ninguno compra libros ni siquiera de sus amigos o conocidos solamente fotocopian o en este caso escanean ¿no? ahora con respecto a esto de ¿por qué es político? porque toca el asunto público la la literatura y los demás contenidos escritos porque atañe al poder de hacerlo eso significa digamos un saber y unos recursos segundo porque atañe a la convicción de hacerlo por lo tanto atañe a la pasión en tercer lugar atañe a la suposición de que un contenido escrito tiene un valor simbólico que no es propio sino que es de la comunidad tercero atañe al riesgo de encontrar o no encontrar una comunidad lectora para esos contenidos lo que llamamos público o mercado en otro vocabulario ¿no? atañe también a la construcción perdón a la constitución de los editores en agentes culturales en actores culturales importantes y y a los libros en no en actores pero sí en actantes entonces tanto los actores como los actantes repercuten en la construcción imaginaria de la vida pública si hay muy poca editorialidad significa que hay muy poco debate muy poco imaginación y muy poco debate entre los imaginarios públicos o sea tiende a generarse un discurso de la realidad único no en este caso biblio diverso otro rasgo es que atañe a un acto económico sostenido en el tiempo atañe también a las políticas de inclusión y de exclusión yo no publico un libro publico varios libros entonces qué autor o qué obra coloco junto a otra para formar una colección entonces digamos el editor no es editor de libros editor de colecciones es editor de visiones acerca de los imaginarios y de la literatura bueno etcétera y todo eso lleva a la internalización que la podemos tratar en forma lúcida y crítica o en forma utópica o ingenua yo les preguntaba cómo acceden ustedes a esas fuentes con las que trabajan para nosotros eso es patético no tenemos acceso a la teoría aquí es lo que llega digamos por unas pocas librerías que importan libros cada vez con más dificultad porque ustedes saben que no hay dólares en el país cada vez con más dificultad pero lo que llega son solamente cosas que han sido consagradas fuera especialmente llega de Argentina y un poquito de España no llega nada de México nada de Colombia por supuesto nada de Chile nada de Perú nada de Paraguay nada de Uruguay nada de Brasil qué tiene que ver eso con la politicidad del mundo editorial en primer lugar tiene que ver con el concepto de economía creativa no puede ser que todos seamos voluntarios los unos de los otros es decir con acciones apostólicas yo te traigo un libro porque viajé yo te encargo porque viajaste al archivo de Sucre yo te yo le encargo no sé todos voluntariados no existe un sistema el sistema está desprotegido políticamente y hay y cuando digo políticamente no me refiero a que los países sean endógenamente como son no es que hayan higienes que los hagan ser así sino que es el resultado largo en el tiempo de políticas sostenidas que van moldeando a una sociedad para hacer como se quiere que sea en este caso en Bolivia digamos más allá de lo que ustedes opinen es existe una una idealización casi sagrada de la oralidad lo que hace que la población en general tenga una especie de desconfianza hacia lo escrito y una desvalorización o sea un escritor escribe libro ay bueno pero es como juega tenis también o también juega al ajedrez o sea es como sin ninguna importancia social sin ninguna relevancia sin ningún impacto sin ningún grado de inscripción eso me parece una palabra importante ahora el problema es que a través de estas reflexiones lleguemos a pensamientos utópicos es decir digamos no sería deseable ingenuamente que la literatura de Perú pudiera llegar a Bolivia la de Bolivia pudiera llegar a Ecuador la chilena pudiera llegar a Argentina la brasileña pudiera llegar a Colombia etcétera ¿por qué necesitamos una terciaria 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 que en este caso la cúmula de un modo moderado eh Argentina y México en menor medida Colombia y Chile pero estamos terciaria realizados geopolíticamente por España entonces yo le pregunto por ejemplo si 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 nosotros pudiéramos porque nos consideramos decoloniales lo cual no es cierto porque yo no conozco ningún decolonial conozco anticoloniales que es muy distinto si nos consideramos decoloniales decimos no vamos a necesitar España para que la literatura ecuatoriana viaje a España sea reconocida sea criticada sea estudiada y desde ahí convenza a la industria editorial de que es rentable traerla luego a Latinoamérica a los distintos países fronterizos si nosotros leyéramos directamente a Mónica Ojeda por ejemplo no habrían aparatos críticos para poder comprenderla y comprender el valor de lo que hace ¿se entiende? si no sé cualquier Mariana Enrique si no hubiera sido premiada reconocida y consagrada afuera mal podría leerse en Venezuela por ejemplo porque no comprenderían cuál es el valor que tiene eso y ese ese valor tiene que ver con una disputa de imaginarios ella se coloca en la disputa combatiendo como una buena rival desde un lugar para proponer ciertas cosas esas cosas que propone no podrían ser directamente digeridas si hubiera un contacto y un flujo y una transacción directa entre los países latinoamericanos porque no tenemos aparatos críticos ni teóricos adaptados para poder trabajar el valor de cada una de esas órdenes no digo absolutamente que no hay ustedes lo están haciendo con Bolivia y ustedes no necesitan la tercialización con España pero bueno debido a cercanías personales y profesionales han podido acceder al ámbito boliviano y pueden trabajar críticamente la producción boliviana pero eso no es habitual no es habitual que exista un grupo de estudios de la literatura ecuatoriana en Chile no la hay que exista en Ecuador un estudio sobre la literatura peruana no la hay entonces digamos la terciaril terciarilización que hace España respecto al mundo iberoamericano parece ser un dato de la causa y no necesariamente un factor maldito que haya que desterrar necesariamente tenemos que ir emancipándonos progresivamente pero esa emancipación no está dada solo por la producción literaria o ficcional o no ficcional está dada también por la por la producción crítica y por la producción teórica yo soy seguidor de Nelly Richard no puede haber autonomía latinoamericana sin producción de teoría por eso digamos saco este libro digamos que es el único en Bolivia esta edición punto voz es el único en Bolivia que se plantea el problema de la editorialidad no hay otro nadie lo está reflexionando en Argentina yo sé ustedes tienen una tradición mucho mayor de mucho más más larga trayectoria de haber pensado esto no solo haberlo pensado reflexionado propuesto sino que también elaborando por ejemplo crítica editorial cosa que no existe en ninguna otra parte que yo que yo conozca crítica editorial o sea ya no crítica al contenido sino a la acción editorial y a las políticas editoriales eso es increíble pero para haber llegado eso se necesitaron muchos componentes que en otras partes no hay bueno si ustedes lo saben mejor que yo migraciones en fin muchas cosas digamos que han producido una sedimentación cultural importante aquí en Bolivia no hay sedimentación cultural es decir lo que si yo saco un libro y lo presento esta noche puede que haga una performance y mañana el día de mañana y los los siguientes días la gente empiece a comentar lo entretenido que fue la performance cuando la presenta un libro pero el libro mismo el contenido mismo no queda inscrito o sea mañana en la mañana ese libro entró en el pasado inmemorial de las cosas que no están documentadas porque no hay crítica porque no hay reproducción porque no hay enseñanza la academia aparte de Mónica nadie está trabajando siglo XXI en una carrera que es la única carrera de todo el país de literatura de 23 docentes una sola persona está trabajando siglo XXI a mí me parece que hablar de la política de lo político en la editorial tiene que ver con hacerse preguntas acerca tiene que ver con hacerse preguntas acerca del presente no puede ser solamente un permanente rescate aquí siempre se está como no hay inscripción no hay humus donde puedan crecer y conservarse las cosas vivas como no existe eso se entra como a un abismo o sea muchas veces digamos elegantes seculturas yo antes publiqué ahora soy editor independiente antes publique con editoriales tradicionales convencionales creo que y esos libros no existen entonces es como haber ingresado con mi propio cuerpo a una elegante sepultura que me puso una lápida encima para que yo ya no exista no está vivo la conversación sobre el lenguaje sobre los signos sobre la escritura sobre sobre hoy en día sobre el paso del impreso al digital los nuevos recursos la nueva plataforma etcétera no está viva esa conversación porque la la sociedad boliviana descree y de alguna manera tiene sospechas sobre el mundo de la escritura y la tiene porque llevamos a lo menos 17 años con un discurso político que se hirió en contra del neoliberalismo anterior entonces para la gran masa de la población boliviana por supuesto direccionada por sus dirigentes políticos por los dirigentes políticos asocian la cultura impresa por ejemplo la literatura con cultura neoliberal burguesa por lo tanto es obvio digamos que si hay recursos esos recursos van a ir a las fiestas a los bailes a los prestes no a los no a la producción cultural mucho menos a la producción crítica y jamás a la producción teórica otra cosa digamos como para completar eso es que es una cultura legendaria la boliviana vive de lo que se dice que se dijo pero pero no es una cultura documental aprovecho como que nos queda un poco el pie para otra de las grandes curiosidades que teníamos porque vos digamos partís de esta base de que en Bolivia el campo de la editorial no habría grandes conglomerados y en consecuencia todas las editoriales que existen serían independientes digamos pero al interior de este campo editorial vos vas haciendo como otras divisiones en relación a las políticas que tienen esas editoriales en relación a cómo se vinculan con ciertos cánones con ciertos escritores con lo artesanal o lo no artesanal etcétera si nos podías comentar un poquito sobre eso y ya que estamos un poco también por cómo se relacionaría eso con los proyectos editoriales estatales digamos que si los hubo digamos en los últimos años como la biblioteca del bicentenario o ese tipo de otro tipo de colecciones que en tu artículo de poesía en Bolivia vos también haces ahí esa comparación si podrías como completar un poquito ahí el panorama sí a ver desglosando editoriales transnacionales no existen en Bolivia cuando las hubo sí fue muy importante digamos porque hasta tenía premios concursos con premios digamos importantes que para para la la escasa economía de la cultura boliviana eso era cumplió una función importante aunque aunque sabemos digamos que esas que esas son acciones políticas también son acciones geopolíticas ¿no es cierto? es cazar talentos para llevárselos para afuera para rentabilizarlos en otras en otras regiones bueno pero respecto a lo a lo estatal existe efectivamente la biblioteca del bicentenario de Bolivia la BBP que tiene doscientas obras que publicar que tenía que publicar dentro de un periodo específico y llevan alrededor de cincuenta y no no dan abastos pero para nosotros el resto de los editores esa es una competencia desleal porque sacan una cantidad de ejemplares digamos que van a dar colegios que es imposible competir con ellos los precios son reducidos porque están subvencionados sacan unas tiradas que para nosotros son gigantescas yo no saco más de cincuenta ejemplares en una tirada lo cual que hace que mis libros sean muy caros cada uno por sí mismo problema de economía de escala pero eso por un lado pero por otro lado existe un convencionalismo en las en las iniciativas estatales aparte de la BBPE está el CIS Centro de Investigaciones Sociales que creó el 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 anterior vicepresidente García Linera muy afianzado y yo diría muy comprometido con los estudios sociológicos y antropológicos exclusivamente y no literarios no culturales no hay no hay un examen de la cultura si no es a través de de estas visiones de estos sesgos sociológicos y antropológicos que apuntan más a la cultura tradicional que a la cultura moderna y contemporánea pero además son muy convencionales en términos de que no consideran la pregunta por el presente la BBB no no contempla dentro de sus 200 obras nada del presente entonces son son realmente es como decir digamos en una ciudad existen monumentos existen monumentos como la plaza en Buenos Aires tienen el obelisco tienen esa flor de metal son monumentos y yo diría que lo que está haciendo el estado por lo menos con la BBB son monumentos editoriales no son eh contenidos que ingresen a una discusión son contenidos de patrimonialidad de conservación custodia y revalorización de cosas anteriores que se han considerado indiscutibles pero que forman canon cuando en realidad la literatura emergente en toda Latinoamérica en España y en todo el planeta la literatura emergente está desarticulando el canon porque se le considera dominante destructivo alienante no vivir diverso comprometido con ciertos fenotipos culturales blanco occidental es que el canon está siendo cuestionado desarticulado más que completado ¿no? por ejemplo a nivel de ciertas corrientes feministas se dice muy claramente no basta conseguir agregando nombres de mujeres olvidadas lo que hace falta es desmontar el aparato de olvido que hizo que esas mujeres hoy día tengan que ser rescatadas y no hayan permanecido ahora bien yo diría que hay que evitar una tentación que es la que se ha caído en la sociedad boliviana en el sistema cultural boliviano Bolivia ustedes saben desde 17 años digamos cobró interés mundial digamos por las propuestas del indigenismo digamos gobernante y pero ha caído en la tentación bastante empobrecedora que es buscar una tasación dentro del mercado mundial de las diferencias culturales o sea hoy en día nos interesa todo los alimentos la ropa los bailes las máscaras los los psicotrópicos los todo de tíbet de alaska de finlandia de nueva zelandia de todo bueno y ahí bolivia entró en ese juego en el mercado de las diferencias culturales mostrar miren aquí existe una lengua con esa lengua existe una palabra que ustedes y el resto del universo lingüístico no tienen el mismo significado fíjense que aquí se baila de determinada manera fíjense que aquí nos alimentamos de determinada manera fíjense que aquí creemos en el ajayu que en otra parte tendrá otros nombres pero aquí se llama ajayu que aquí digamos vivimos por lo menos en la parte andina gobernado por las montañas que nosotros creemos que son divinidades todo eso le interesa al mundo y por eso es que los antropólogos fundamentalmente y los etnógrafos han venido pero en cantidades ingentes a Bolivia a estudiar Bolivia pero a estudiarlo cómo se cómo se estudia igualmente a Nueva Zelandia a Tíbet a Alaska a Finlandia a Bielorrusia en todas partes está este 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 cantito digamos que tiene que ver con rescatar lo originario y rescatar las tradiciones Bolivia entró en ese juego en esa tasación y motivado por los aspectos políticos tan inéditos en el mundo por lo menos no lo fueron hace 16 años eso cobró hizo que se tasara a todos los bolivianos de una manera espectacularmente alta especulativamente alta pero yo diría que ese mercado de las diferencias culturales en el mundo está agotándose ya todos saben de las tradiciones de todos y la interculturalidad nos muestra que no hay ninguna más importante que otra por lo tanto con lo único que nos quedamos con características locales y las características locales no nos hacen ser mejores ni peores simplemente tenemos características locales simplemente entonces creo que eso a nivel literatura también influye creo que la literatura que se ha exportado no a ustedes la que ha podido salir del país suele tener ese cantito que es recurrentemente caracterizador de lo local sea por los alimentos sea por las formas de vestir sea por las formas de vivir en comunidad o no etc y eso hace irrelevante una literatura más compleja o más problemática hace irrelevante a las poéticas más opacas estoy siempre haciendo disquisiciones donde hay excepción o sea yo te escribí Mariana que me pareció el trabajo que tú hiciste con las poéticas de Santa Cruz que son excepcionales excepcionales en todo sentido buenas pero también excepcionales porque son raras en el mundo de hoy tienen que ver con literatura híbrida tienen que ver con la intermedialidad con muchas cosas eso es raro y eso es difícil de vender dentro de un mercado de diferencias culturales si es que consideramos al mercado de las diferencias culturales como el único patrón de valoración de nuestras producciones ahora para ir como cerrando yo les preguntaba ¿cómo consiguen ustedes cómo acceden ustedes a los materiales con los que trabajan? insisto no solamente los literarios sino también los teóricos nosotros a diferencia de ustedes no tenemos Amazon es el único país latinoamericano al que no llega a Amazon no tenemos mercado libre entonces eventualmente sabemos algo algo por noticias sobre todo por las redes que acaba de salir en España acaba de salir en Ecuador acaba de salir en Argentina mismo tal y tal libro que ya no es un libro es una cantidad de libros que a uno le interesa pero no hay forma de conseguirlo ni con recursos económicos incluidos entonces nuestro acceso a la teoría por ejemplo es muy muy deficiente creo que la teoría aquí se entiende por las fotocopias pero que han dejado los profesores en la fotocopiadora digamos durante décadas o se entiende Caja Negra digamos la editorial Caja Negra que hicimos una comunidad bueno estamos muy muy agradecidas por haber tenido esta conversación con Fernando que ha sido tan esclarecedora y que además no quisiéramos terminar acá porque bueno nos da pie para pensar un montón de situaciones y de elementos que componen la particularidad del circuito literario y editorial de Bolivia con proyección en Latinoamérica y que definitivamente nos obliga a una reflexión sobre ciertas dinámicas de circulación y de distribución que afectan sensiblemente nuestro trabajo de docencia y de investigación sobre todo con las particularidades económicas que estamos pasando en este momento en Argentina de modo que bueno agradecerle a Fernando infinitamente que nos haya acompañado en este ciclo Conversaciones Bolivia y agradecerles a todos y a todas por estar acá escuchándonos y compartiendo con nosotras en esta ocasión